Y al escenario que tengo, donde estamos haciendo la cuenta regresiva de cuántos días faltan para que se vaya Lorenzo y Ciro, es muy importante que lo conozcas, mi querido Vicente, tu auditorio también. Te acompañamos, te acompañamos, a ver, vamos, vamos, por cierto, mientras caminamos, Sergio, ¿qué te pareció el mensaje de unidad del secretario de Gobernación? Yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, cerrar filas, podemos tener simpatías con algunos de los que se perfilan a encabezar la candidatura a la presidencia, pero respetándonos, todos juntos vamos a apoyar al hombro de la mujer que vaya a ser candidato a presidente de la República por Morena. ¿Y qué hacer los diputados y diputadas? Ayudar, ayudar al presidente de la República a sacar las reformas que faltan, a contrarrestar la desinformación que están encabezando Lorenzo y Ciro. Y es muy importante todo esto porque abona el proyecto de nación, abona la cuarta transformación, unidad total. Porque ya de plano...